Hola a todos y bienvenidos, yo soy Mel, para el que no me conoce brevemente explico. Yo soy una neurocientífica uruguaya que actualmente está viviendo en Alemania haciendo su doctorado y a un lado del doctorado lo que hago es este tipo de videos en mi canal para acercar la ciencia a la sociedad en especial para personas latinoamericanas, o sea, con contenido en español accesible para todos. Mi invitado de hoy es el misterioso chico por detrás de esta cuenta de YouTube que se llama Carlitos2 que es un YouTuber que hace experimentos de química y cuenta cosas interesantes sobre la química. Y nos vamos a referir a él como Carlitos2 porque quiso mantener su misterio y no revelar su identidad en este video. Pero básicamente es una estudiante de química, muy apasionada por lo que hace, que quiere compartir la química con la sociedad y me pareció ocupado entrevistarlo. Y lo vamos a entrevistar por audio, así que mientras los voy a deleitar con unas lindas imágenes de química, algunas de su canal y todo, mientras él les cuenta acerca de su canal, de la motivación por detrás de hacer el canal, de qué es lo que él está estudiando, etc. Vamos a estar hablando con la computadora hoy. Hola Carlitos2, es un gusto tenerte acá con nosotros. Buenas, men, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Qué bueno, me alegro mucho. Ya sé que querés mantener este misterio, pero contanos un poco sobre vos. Bien, tengo 20 años, soy de Argentina. Actualmente me encuentro estudiando en la universidad, la carrera de licenciatura en química, que dura aproximadamente 5 años y demanda gran parte de mi tiempo. También soy creador de un canal de YouTube llamado Carrizos al Cuadrado, dedicado a explorar la ciencia mediante experimentos y explicaciones de diferentes fenómenos. Mal yo que dije Carrizos 2 y era Carrizos al Cuadrado, discúlpenme por favor. Qué bueno, ¿y de dónde salió este como interés por la química? En particular siempre me agradó lo relacionado a las ciencias naturales y materias de lógica, como pueden ser las matemáticas. Pero no fue hasta el secundario, cuando el camino de las ciencias naturales se abrió y pude conocer otras ramas de la misma, como pueden ser la química, la física y la biología. En ese entonces, digamos, estaba muy enfocado en lo que era la biología. Tal así que a los 14 años participé en las olimpiadas de biología de mi provincia, saliendo en primer lugar y llegando luego a instancias nacionales. En ese entonces soñaba con ser biólogo, naturista. Pero con el paso del tiempo fui perdiendo un poco de ese interés por la biología y me fui inclinando más por otras, como son la química, la física y la matemática. Tuve mis ideas varias, carreras, varias materias que me gustaban. En ese entonces buscaba leer mucho sobre astronomía o geología. Pero también tuve otros extremos, ya que no solamente fue eso, también se me cruzaron ideas como el inglés que me gustaba o educación física, ya que lo realizaba básquet. Pero creo que nunca nada me surgió con tanta pasión como la química. Igual te digo, Carrizos al Cuadrado, entre todo esto es como que estás más intrigante porque no querés revelar tu identidad y ahora estás diciendo que saliste a las olimpiadas nacionales y todas esas cosas. Sos un salado, sos un capo. ¿Y cuál fue tu motivación para llevar esa pasión por la química a iniciar un canal de YouTube, no? Desde chico fue una persona muy curiosa. Y el buscar entender las cosas que sucedían a mi alrededor era algo que siempre me intrigó. Entonces creo que eso fue mi principal motivación. O sea, buscaba entender y explicar cómo sucedían cada cosa, cada fenómeno, por más pequeño que fuera. Y tarde o temprano, ya también en el secundario, pensaba que la química era el camino para explicar eso, junto con la física. Siempre tuve también la curiosidad de escuchar a mis padres dando clases tanto a mi padre de matemática y física como a mi madre de química y biología. Creo que todo esto me guió a donde estoy ahora, ¿no? Ah, mirá qué bueno. Así que tenías la ciencia en casa, de alguna forma. Y la divulgación también, porque si ellos dan clase, en cierta forma también es muy parecido a la divulgación científica. Arrancando ya con la facultad, los laboratorios y experimentos que se realizaban en la misma, despertaron en mí una curiosidad mucho más fuerte que la que ya tenía. Entonces, al finalizar cada clase y al llegar a mi casa, empecé a investigar por internet. Pero la verdad que el contenido que se encontraba, la mayoría estaba en inglés. Buscaba, buscaba, me cansé de buscar, pero la verdad que el contenido en los canales en español era muy limitado. Suelo encontrar un solo canal que la verdad me resultó muy agradable y aprendí muchas cosas, que es de un chico aquí de Argentina, también estudia licenciatura en química, que su canal es Science Chemistry para los que quieran ver y la verdad tiene muy buen contenido. Entonces, al ver que prácticamente no había canales, dije, bueno, a ver, quizá la razón por la que muy pocas personas estudian química es esta, no hay canales de difusión y de experimentos químicos. Así que ante esta inquietud y también en una búsqueda de aumentar el conocimiento, es decir, ir más allá de lo que nos enseñan en la facultad, le propuse a una serie de amigos iniciar con un canal de YouTube. Pero por cuestiones de tiempo, finalmente terminé siendo yo solo. Y la verdad que me pareció muy buena la idea y no tenía ganas de abandonarla, ya que era algo que me apasionaba mucho, la experimentación. Así que con un poco de esfuerzo y con mucha ayuda de mi viejo, fui comprando poco a poco mis cosas, como reactivos, vasos de precipitación, equipo de destilación, entre otras. ¡Qué más! Y qué bueno que tu viejo te apoye. Y una pena que los amigos no se sumaron ahí a ayudar, porque sí, la verdad que canales de YouTube demandan pila y con esto de experimentos, sí, lo podrían haber hecho entre varios, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Igual re buen trabajo, porque vos solo haciendo ese canal, felicitaciones. Y ya que estamos hablando en tu canal, nos podés contar un poco qué es lo que haces, de qué va, contanos un poco, para la gente que está ahora mirando este video, que capaz que nunca lo vio. En cuanto al contenido de mi canal, es muy variado. Tengo pensado hablar sobre temas de física, química, biología, matemáticas, principalmente química, destaco, ya que es aquello a lo que me dedico y aquello que más me gusta. Actualmente tengo en el momento en marcha cuatro series, una sobre extracciones, ya sean minerales o vegetales. Actualmente tengo un solo video sobre eso, en donde traigo capsaicina de los ajíes. Un compuesto mediante el cual pueden hacer gas pimienta casero. Luego tengo una serie de cristales, cómo se forman. Luego una de síntesis. Y otra en particular, a la cual pienso que es mi favorita, particularmente ya que busco obtener todos los elementos de la tabla periódica. Seguramente en un futuro tengas otras más, ya que las ideas no me faltan. Mi cabeza vuela a la hora de pensar en experimentos, pero por ahí el tema de los estudios me freno un poco. Y también el tema de los recursos, ya sean reactivos o elementos de laboratorio, los cuales son muy costosos y los voy adquiriendo en la medida de lo posible. Sí, es muy costoso. Y también, y sí, en cierto momento, si querés sintetizar todos los elementos de la tabla periódica, se va a empezar a complicar. Tipo, también vas a precisar lugares especiales donde hacer eso. O sea, sí, se va a empezar a complejizar la cosa. Pero de última, o sea, tu canal está de más. Yo qué sé, capaz que podés hablar con alguien en la facultad, profesores, aplicar algún proyecto de difusión, que te den financiación y que te den también acceso a laboratorios de la facultad y tal vez, yo qué sé, hacer algo en conjunto. Pues la verdad que está muy buena la idea. Y sacando el YouTube, ¿no? ¿Qué planes tenés en el futuro? Por ejemplo, estás estudiando química. ¿Querés ser químico? ¿Querés hacer investigación? ¿Qué querés hacer? Ya sabés, capaz que no sabés. En lo que respecta a planes o metas, por el momento solo tengo en mente recibirme. Y si en algún momento se me da la oportunidad, me encantaría, la verdad, poder investigar. Creo que es algo que me motiva mucho en sí, por mi gran curiosidad. Y en lo que me respecta al canal, me gustaría hacer que el canal crezca, que mis videos sirvan de influencia a jóvenes, adultos, que se animen a experimentar, que se animen a estudiar estas carreras dedicadas a la ciencia, sea cual sea, porque considero verdaderamente que somos muy pocos comparados con otras. Y en base a mi criterio, son carreras de gran importancia a la sociedad. Bueno, re lindos planes. La verdad, suena genial. Y espero que te salga. Muchísimos éxitos. Y estamos llegando al final de la entrevista. ¿Tendrías algún mensaje final que quisieras darle a la audiencia, a quien te escucha? ¿Alguna cosa que quieras decir que todavía no dijiste? Si tuviera que dejarle un mensaje a tus suscriptores y a los míos, sinceramente le diría que estudien, que jamás se rindan, que podemos tener miles de obstáculos, pero debemos focalizarnos en el objetivo final, que ese sea nuestra motivación y que cada granito de arena que aportemos servirá a nuestra causa. Ya sea que quieran estudiar química, psicología, ser profesor de educación física, sea lo que sea, siempre que lucha por lo que uno quiere. Ningún sueño es demasiado grande y ningún soñador es demasiado pequeño. ¡Ah, Carrizos al cuadrado! ¿Eres tan poético? Bueno, muy lindos mensajes. La verdad, muchísimas gracias por haber dado tu tiempo para esto. Fue un gusto charlar contigo y invito a todos los que estén mirando a chequear el canal de YouTube, Carrizos al cuadrado, para ver todos estos videos cool de química que él tiene para ofrecer. Gracias, Mel. El gusto es mío. Muchas gracias por esta oportunidad, la verdad. Es maravilloso que me hayas invitado a tu canal y nos estaremos viendo pronto. Sí, el gusto es mío. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes también por estar acá, por estar viendo. Si les gustó el video, los invito a darle me gusta y a suscribirse al canal. Pueden apoyar dejando un comentario, apoyando, saludando o sugiriendo temas que quisieran ver después en este canal. También los invito a mirar todo el resto de los otros videos que tengo aquí, que son de muchos tipos. Tal vez encuentren algo que les guste. Y bueno, espero que tengan un buen día y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau. Chau.